hola mis señores scraperos buenos días bienvenidos al canal voy a encender como siempre la tablet y a ver si hoy me deja hacer el directo voy a quitar esto de aquí ya estoy aquí vale a ver si vais llegando hola mano que tal buenos días hoy si que está Javi es el que ha contestado ah eres tú ah vale creía que la habías dejado la tableta papá no buenos días Sandra más o menos ya hola guapísima hola Emilia esperanza hola hace calor ahí aquí estamos en invierno pues ha refrescado un poco a ver hace calor pero no tanto ya hola buenos días Úrsula ¿cómo estás hoy? bien Úrsula muy bien y vosotros ¿cómo estáis? ya estamos aquí deseosas de ver tu proyecto muchas gracias afición por el scrap buenos días Cristina hace calor hace calor pero hoy corre fresco bueno sí aquí igual está como el tiempo un poco nubladillo así y la verdad que sí que ha refrescado un poquillo no hace tanto calor como estos días atrás pero vamos que tiene que venir el calor hola Sonia ¿qué tal? vea wiki bien guapa bueno se corta a ver esto se corta hola Nuria otra Nuria soy muchas Nurias Scrapenki buenos días buenos días Raquel aquí por el norte hace fresquito claro vea wiki por ahí por el norte que guay gracias hola buenos días Marisol buenos días mi gente he llegado Marinit buenos días ¿qué tal estamos? Marisol pensé que no llegaba ay pobre bueno pues ya estás aquí ya estás aquí has llegado ya están los complementos de los papeles de bebé de niña ya es lo que necesitabas para finalizar el álbum es verdad los tengo aquí eh chachán ya los tengo todos recortados ahora los voy a enseñar ¿vale? y y claro ya es lo que me queda para finalizar el álbum de bebé de niña que estaba ya esperando pues eso para poderlos utilizar los voy a extender aquí todos y ahora cuando dé la vuelta a la cámara os los enseño son súper bonitos por favor son una monada me encantan me he cogido también los de niño bueno los de niño ya los visteis ayer qué mono por favor vale buenos días Mareli Sonia y Grupo estamos deseando ver el proyecto sí joo es que ayer al final como no pude hola Natalia guapa ¿qué tal? está ahí haciendo deberes y con la tablet contestando buenos días Mercedes Pepi Bustamante buenos días Nuria Scrapantips buenos días preciosa Gilmer Ford la 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 son ideales sí ahora los enseño los tengo ya recortaditos pero fijaos qué monería por favor se pueden ser más monos estos animales yo creo que no son súper monos mirad qué preciosidad joo me encantan y los sellitos estoy enamorada de los sellitos al ayer de compras mucha gente pues Marinita ayer nos fuimos a Isla Azul y la verdad que no que no había mucha gente se estaba bien o la gente no se atreve a salir todavía de compras o a lo mejor no se han entera que han abierto las tiendas eso sí teníamos que tener una distancia de seguridad y eso no te puedes probar la ropa te la tienes que llevar a casa y si no tienes cien días para devolverla eh buenos días inspiración por el scrap eh Nuri Scrap te veo ya aquí eres la mejor diseñadora de papeles me he enganchado a ti jaja sí es que juego la verdad que es una pasada hola more Polita la 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 aquí tenemos a Polita yo yo luego los pillaré y los imprimo claro están geniales mirad que tipi más mono por favor yo eh voy a terminar ya yo creo que hoy ya creo que acabo el álbum de bebé de niña vale lo único que me queda editarlo entonces no lo quiero poner el archivo a la venta todavía porque no os voy a poder mandar el vídeo hasta dentro de dos días entonces como no quiero que estéis esperando pues ya lo subo cuando lo tenga editado eh a ver y las tonalidades me chiflan si hijo Nuria es que además combina muy bien los colores están súper bonitas eh en que me en que gramaje los has impreso Sonia pues los die cut sí que los he impreso en una cartulina de dos cincuenta vale porque me gusta que queden duritos eh pero bueno lo podéis de ciento ochenta lo podéis imprimir vale que más a ver son muy cookies claro que sí Iroba buenos días Asun buenos días hola Natalia bonita te dice Esther buenos días Ana Isabel yo entro a saludar si puedo ver verte lo haré si no lo haré a la tarde porque con el negocio es complicado muchísimas gracias Ana Isabel por haberte metido yo lo entiendo que tienes un negocio y hay que sacarlo eso es lo primero si no pues luego me ves no pasa nada eh buenos días María Luisa Novoa son preciosos los diecats sí pero ahora de todas maneras cuando vayamos a hacer el proyecto los he estirado todos aquí para que los veáis y además es tan fenomenal de precio tendré que comprar se corta que todos tenemos ya el presupuesto agotadísimo el de la jirafa es el que he puesto en la portada del álbum y queda cualquiera yo he puesto en la portada el de la luna me apetecía y la verdad es que quedan todos chulísimos por youtube tutorial esperanza pero va a ser comprado vale o sea va a costar 10 euros el archivo y entonces os lo mandaré para que lo podáis ver parar y todo ese archivo ya es para vosotros eh corina buenos días eh maría ángeles buenos días soñadores hola juani no olvides los like no olvides los like eso eso maría luisa muchas gracias eh o bien cuando entréis o cuando salgáis aún me gusta vale que eso siempre eh nos ayuda nos motiva y está súper bien buenas tardes leyen eh maría luisa es que si nos ponemos a comprar y comprar nos arruinamos hay que repartir el gasto si es verdad es verdad lo que pasa que bueno eh por suerte eh las colecciones de nuria la verdad que son bastante económicas o sea no eh hola natalia con los deberes si ahí está con los deberes esperanza ya sé hola leyen aquí aún son buenos días claro pero leyen está ya en buenas tardes buenos días de portugal sonia y love art pues buenos días a portugal y a ti hecho muchas gracias prea wiki recuérdanos las medidas del foto álbum si he cortado alguna piecita más vale eh vale cartón de galletas lo podéis hacer con una cartulina de gramaje de 250 mismamente también pero bueno yo corta cartón de este finito por eso digo que podéis utilizar de cereales de galleta y mide 22 centímetros por 17 y medio vale luego cortado dos lomos que miden 22 centímetros por 3 y una piecita que mide 9 centímetros por 22 vale esto es lo que vamos a necesitar para hacer el fotofolio hola hola natalia guafa buenos días encarna no me entero a maría luisa lo que pones aquí traduce bueno buenos días supongo no buen día me encanta el arte besitos a portugal puede ser yo ya he comido claro tú ya ibas por la tarde es lo mejor de las colecciones digitales haces una vez la inversión y lo tienes para siempre claro si te hace falta hacer un regalo lo que sea pues las tienes ahí y lo puedes puedes hacer yo que sé pues una libretita un álbum y las tienes para siempre hola gisela saludos a perú acá son las 5 de la mañana madre mía gisela pues muchos saludos a perú claro son otros horarios otros horarios ley jim claro hola natalia yo lo voy a hacer más pequeños así aprovecho trozos de cartón que me sobran claro que si luego vosotras podéis amoldarlo a lo que queráis yo os doy unas bases si vosotras ya la hacéis buenos días ángeles eso es sonia hola ricardo buenos días ahora llego del trabajo llega ricardo jolín madre mía buenos días a todos ester qué bien a ver si hoy el móvil me deja bueno pero está aquí javi así que y llama cambia la clave así que yo creo que ya no hay lo podemos hacer hay que hacer una colección para la graduación de cuando acaban nuestros niños el cole pues sí es verdad de eso hay poco o nada no lo sé la verdad eso es hay que hacer una colección de graduación ay pues nada estoy como como fatigada no sé a ver si vais entrando vamos a esperar dos minutillos más y damos la vuelta a la cámara a ver si no me toma el pelo hoy porque madre mía qué rollo ayer quité lo de el giro automático y aún así se me seguía girando no sé por qué así que ojo qué bonitos tengo todos los daicas aquí extendidos y a cual más mono de todos me gusta mucho estoy deseando ponerlos en el álbum verdad colección de graduación no sé ven ojalá lo haga claro que sí esperemos que no tengas problemas no no hoy no porque además tengo aquí a javi y lo solucionamos bueno pues si os parece empezamos ya vale y así aprovechamos voy a quitar el móvil lo voy a dejar aquí un momentito voy a subir el trípode aquí vale y a ver si me deja girar y no apagamos el móvil que es que el botón le tengo aquí en un lateral muy mal y y y enseguida se apaga vale conseguido no si no se da la vuelta lo hemos conseguido eh pero es que lo del giro automático no sirve para eso solo es para que se te ponga en vertical ah vale yo pensaba digo a lo mejor si lo quito ya no se gira la cámara pero claro qué más a ver lo quitasteis de ajustes no lo quité de directamente yo bajo así con el dedo y me sale una una pestañita y ahí lo quité ¿tú de dónde eres María Luisa Novoa? te preguntan a ver que me veo torcida a ver a ver ¿quién? ¿Nuria? ¿Nuria? ¿Nuria qué? a ver ¿qué pasa Nuria? ¿quién? me he perdido pues eh ha dicho lo de que tenía que hacer una persona de graduación ah tú Nuria tú Nuria que hagas una colección de graduación que es verdad que no hay es verdad que no hay eh de graduación María Luisa es de Galicia pues tú Nuria ¿quién si no? yo claro pues yo no lo había pensado pero es una colección que también podría hacer pero de mes claro que sí Manu se ríe no me he enterado estaba en la ducha pues eso Nuria que te reclaman una colección de eh graduación que es verdad que no hay qué chulos todos juntitos ay sí ¿veis? qué monos pues ya con esto yo creo que termino ya el álbum de niña ¿vale? solo me quedaría editar que ya sabéis pues que a lo mejor si me he tirado 5 o 6 horas grabando pues es un trabajazo editarlo entonces lo que tarde ya en editar el vídeo y enseguida ya os subiré para que lo podáis ver cómo es para ver si os interesa comprar el archivo ¿qué nos sirve para esto? Nuria ya tiene trabajo para todo el año ya ves entre los perritos, los gatitos, eh... la graduación y alguna cosa más ya está apañada muy chulos los diecats los que también son súper chulos son los papeles digitales de scrap penking entre todos podemos aportar ideas claro que sí yo es que no lo... sí, sí, claro es verdad que me los ha enviado sí están muy bonitos sí, están muy bonitos, muy chulos son muy bonitos la verdad de hecho se los he imprimido a Natalia que la gustó mucho y los tiene ahí impresos para hacer un proyecto yo también a ver si hago alguna cosita pero es que no me da la vida no sé cómo te llamas scrapenking kit dime tu nombre, please qué preciosos todos recortaditos hay Sonia, ¿verdad? los voy a ir recogiendo que no se me estropeen y luego los pego eh... soy luz, vale pues luz, ya te llamo luz luz maría ah, vale, vale pues eso, que Natalia los tiene impresos porque la... la gustaron mucho se me dice ay, mami, me los puedes imprimir y digo, claro que sí, cariño y los de Nuria igual también tiene Natalia la colección de verano que también quiere hacer un álbum de verano así que... mi prima es tu prima luz, ah, anda jolín, qué bien tranquila Sonia, jeje es que José me acumula todo no... no me da la vida tengo muchísimo trabajo no... no abarco todo al final hola, es la primera vez que te pillo en directo ay, pues bienvenida Vicky muchísimos besos veo tus tutoriales por la tarde me encanta y también me gusta inspirarme jo, pues me alegro un montón y bienvenida aquí a los directos yo he regalado ya el de niño pero me los voy a comprar para cuando haga uno para mí Marisol dice que sí qué guay o sea que sois primas muy bien, muy bien, muy bien vale, pues vamos a necesitar ya lo he dicho antes pero para las que habéis llegado ahora dos piezas de cartón de 22 por 17 y medio dos lomos que midan 22 centímetros por 3 ah, vale, que lo estás apuntando cariño por 9 centímetros vale pues nada vamos a coger una cartulina blanca que claro yo no he visto y yo creo que voy a tener que coger otra esperar que voy a por otra porque no me he dado cuenta que no me llega con una vale, si estáis trabajando con A4 pues nada utilizáis las que sean necesarias para que os cubra todo el proyecto vale hola Sonia hola Laura que tal buenos días que me despertí y ya no me puedo dormir son las 3 madre mía a las 3 de la mañana Polines pues a las 3 de la mañana yo creo que me ay que me estaba acostando yo ayer ay estuvimos de charleta y y yo creo que me acostaba por esas horas bueno más y no me pude dormir hasta las 4 la verdad que no he dormido mucho hoy pero bueno vale, pues ya lo tenemos aquí Pilar buenos días Sonia lleva días sin poder entrar por trabajo dejo mi dedica ay muchas gracias Pilar que maja por favor tú tranquila que luego lo puedes ver no te preocupes cariño uff las 3 sí sí madre mía vale pues nada vamos a poner los cartones los cartones perdonar de esta manera dejando un margen alrededor de un centímetro otro centímetro y medio vale vamos a colocar un lomo dejando medio centímetro de separación colocamos otro cartón dejando otro medio centímetro de separación colocamos el lomo dejando otro medio centímetro y esto dejando otro medio centímetro vale a esta parte bueno no le voy a redondear las esquinas que luego sino para forrarlo con cartulina porque con tela es más fácil pero con cartulina me cuesta más hola Raquel buenos días jopo me alegro un montón que me puedas ver buenos días Rosa de cuánto es esa cartulina Sonia esta cartulina es de 32 centímetros por no por sí por 45 32 por 45 una pregunta ayer me metí a imprimidos y cuando tenía que elegir gramaje sólo tenía la opción de elegir o 160 o 250 gramos como lo hacéis vosotros para pedir 180 o 200 gramos pues no te sé decir porque yo cuando he imprimido imprimidos y lo he pedido a 250 gramos no lo sé no lo sé la verdad que no te sé decir porque yo lo he pedido con un gramaje de 250 se ha cortado esperanza necesitas que te que te que te recuerde algo encarna yo los imprimo en 250 hola Juan y buenos días claro es que yo igual yo no yo los imprimimos así vamos yo lo imprimo en casa pero lo probé una vez con unas colecciones y la verdad que que lo hicimos así en 250 vale pues nada echamos pegamento si necesitáis que os recuerde alguna medida me lo decís vale medida de cartulina estas cartulinas miden 45 centímetros por 32 pero si estáis trabajando en a 4 pues nada juntáis varias y ya está no pasa nada vale me voy a guiar de esto y eso he utilizado un cartón muy finito vale de un milímetro es este os sirve un cartón de galletas de cereales lo que tengáis vale ah vale es que pensaba que con 250 sería demasiado recio quedan bien la verdad hombre yo ahora sí que es verdad que en casa las estoy imprimiendo con una cartulina de 200 gramos vale excepto los die cut que sí que los he impreso con una cartulina de 250 para mi gusto probé ayer en una cartulina de 180 gramos y para mí me parece que es un papel a lo mejor sí que es demasiado pero sí que por lo menos 200 pero vamos las colecciones que compramos por ahí muchas por no decir la mayoría tienen un gramaje de 250 y están fenomenal a mí es que me gusta con bastante gramaje buenos días carmen no encarna a mí me gusta que queda bien o trabajáis con cartulina escolar de las grandes no yo no trabajo con cartulina escolar porque me parece muy incómoda para cortar pero bueno vosotras como os apañéis claro mercedes por la puedes comprar la escolar no pasa nada hombre así no tienes que estar con tantas uniones ni nada las aguas rosas o solo de monserrat las podías dejar apuntadas las medidas de los cartones en información cuando acabes es que tengo memoria vale Juan y a ver si me acuerdo y las apunto vale porque sí que es verdad que no lo tengo apunta en ningún sitio pero no pero es que luego no van a estar leyendo vale luego las apunto vale pues nada a ver hay que echado aquí tenía que haber echado aquí es que estoy pendiente de leeros al final se me va la olla pues nada pegamos aquí y pegamos hola delma buenos días he llegado tarde a saludar luego te veo vale delma muchísimas gracias por meterte a saludar vale lo vamos a aplanar así vale lo que hacemos ahora por recorrer un centímetro y medio o así un centímetro y medio lo suficiente para que podáis trabajar y subir las solapitas que estás haciendo sonia juani un foto folio vale no llega a ser un álbum pero es para meter fotos igualmente vale vale no me estáis viendo pero estoy cortando la cartulina vale es que muy largo vale la secretaria que tienes hoy es es un amor y muy atenta si es muy rica mi niña vamos mis niñas son muy ricas las dos natalia cariño buenos días sonia los palitos de los rosas son de montserrat a estos no estos están en la cajita de información son de mimo manualidades es de verónica te pones en contacto con ella y la verdad que te los hace te hace un montón de cosas yo tengo también estas guías para cuando tengo que marcar dos centímetros centímetro y medio y no tengo que estar midiendo la verdad que está muy bien vale pues cortamos como hacemos siempre vale así en ángulo dejando como este cartón es finito pues no sé un milímetro o dos cortamos más o menos y giramos holita buenos días que tal estáis con el trabajo no me puedo conectar que pena me da bueno lena buenos días y muchísimas gracias por meterte a saludar no te preocupes que se queda grabado y luego lo puedes ver a ti cariño por estar ahí vale pues nada echamos en la parte más ancha pegamento bien pegadito al borde para que también se nos pegue vale no te preocupes lena que todo esto se queda grabado claro es lo bueno que tiene youtube que luego lo podéis ver y parar y todo a ver que yo creo que hoy me queda escasa de pegamento vale te lanzamos un un saludo un saludo y un abrazo para luego lena cuando lo veas claro que sí esta es ter que maja es la 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 dirección del correo que dirección cariño azul la de para que la dirección de correo de quien feliz escrapeo voy a colocar la comida que me toca currar en un rato vale luz pues nada hija que te sea leve muchas gracias por meterte muchas gracias por meterte vale pues ya lo tenemos así y ahora hacemos la otra parte la de verónica pues es que yo no me sé el correo te tienes que meter eso en su youtube en mimo manualidades que tiene un canal de youtube y ahí en la cajita de información tendréis como poneros en contacto con ella yolanda guilmerford está yolanda hola yolanda que tal no pasa nada yolanda no pasa nada yolanda se ve la de verónica la 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 ay que me parto ay con ellas estuve hablando ayer hasta las 3 yo creo que era madre mía polita cosiendo ahí a las 3 de la mañana la madre que la trajo con el buen sentido de la palabra ay que que bueno bueno toca ir vale eso ya lo he leído ay ya me estoy cambiando de ropa a ver que me dijen bueno pues luego nos cuentan manos a ver que tal guilmerford la 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 ay que me parto hola laura ramírez buenos días ayer estuvimos en la plaza de guilmerford hablando que se os que se que se oye mucho la máquina será es que es verdad ester ay la ester que no para la mujer no para estaba haciendo el proyecto a las 3 de la mañana la verdad la verdad que estamos todas sin dormir eh porque yo he dormido bien poco manu extraño tus directos ay pobre laura suerte suerte manu hola luego os cuento vale suerte manu hola leyen vale pues ya lo tenemos así y nuestro fotofolio va a ser así o que rabia que me pilla toda la justo me pilla no me he fijado y me pilla toda la costura en toda la parte esta lo que sí que voy a hacer para que no se vea luego es levantar este trocito hay un mosquito por aquí que me está poniendo nerviosos vale voy a levantar el celo que lo he dejado metido para dentro pero lo que sobraba lo he metido aquí y no porque si no ahora cuando ponga el papel se me va a ver entonces lo que voy a hacer es cortarlo vosotros si unís cartulina fijaos dónde os va a quedar vale la unión porque yo hubiera preferido dejarla en este lado a que me quede aquí en todo el centro pero bueno con un papel pues lo podremos tapar vale pues esto a ver el celo vale pues ya está vale pues nada ya tenemos lo que es la estructura ahora tenemos que forrar toda esta parte que a ver con que lo voy a forrar tiquiri tiri a ver porque no lo tengo vale fijaos le voy a poner este así que es de los básicos de Nuria rosas vale así y lo voy a unir aquí en el centro vale entonces voy a marcar y ahora os digo la medida vale vale esta sería entera pegarla entera lo que pasa que me gusta más ajustadita dejar menos borde lo que pasa casi claro aprovecho menos la cartulina dene me puedes imprimir otra de estas de los básicos rosas vintas de rayas es que me gusta más así entonces lo voy a ajustar dejando un poquito alrededor ahí y voy a cortar las dos a la vez hola queca hola javier te ha dicho Nuria vamos a utilizar también los básicos de Nuria los que son rosas vintas y los que son azules vale estos para complementar pues nada esta va a ir aquí y esta va a ir aquí pues vamos a pegar buenas tardes buenas tardes javier hola buenos días queca con dos cas guilmer for no tengo buen día que te pasa queca que te pasa amore queca queca hola 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 lena perez buenos días buenos días hemos decidido que eres una fenómena y que tienes que hacerte canal de youtube claro que si, hace unos proyectos super bonitos queca mira que la estamos convenciendo pero nada, de que se pegue vale vale, seguimos pegando y marcamos la otra parte vale, estoy pensando una cosa que estoy muy lista ahora cuando ponga las pestañas tienen que ir agarradas a este fotofolio bueno a ver como lo hago yo creo que no tenía que haber puesto papel decorado tenía que haber vosotros poner cartulina blanca vale porque es gastar un papel decorado que a lo mejor no se va a ver ahora o sea, si que podéis poner en los lomos papel decorado y en esta parte de aquí vale, pues nada voy a pegar esto aquí hola Javier hola Javier que tal estás se te extraña verdad que sí sí que se le extraña sí vale vale, pues pego este y hacemos igual vale lo pegamos aquí al ras juntándolo bien ahí vale vale y aquí marcamos no sé por qué este no me cuadra y se queda torcido lo voy a poner de este lado a ver veis a veces pues pasan cosas aquí se me queda abierto pero bueno ahí lo voy a tapar con alguna solapa no sé por qué no me cuadra es que la cizalla a veces no sé por qué no me corta derecho vale entonces lo voy a cuadrar por todos los lados y aquí en el centro como va a ir va a ir otra estructura pues prefiero que se me cuadre por todos los lados igual aunque se me quede esta abertura no me importa vale aquí pliego y pliego y fijaos esta me la voy a ahorrar yo creo a ver si este no no me da pues no me la ahorro vale la ponemos aquí y voy a hacer una marca se nos está acabando yo creo que el color magenta porque esta ha salido más clarita que las demás vale pues nada corto hola Sonia llego tarde pero deseando entrar a verte no sé si yo podré hacerlo porque soy novata Luisa es muy sencillo de verdad no vas a tener ningún ningún problema de verdad es muy fácil donde he hecho la otra marca ay que se me ha perdido a ver ah vale está aquí vale lo voy a cortar así para aprovechar esta tira y así vale Javier que tenemos el reto del pop-up pendiente pues ya poco tiempo tiene Ricardo el pobre ahora porque está al 60% pero cuando pasemos a fase 3 y ya esté a un 100% ya poco le voy a ver vamos no le veo ni yo que mi vida pegamos esto vale y ya está aquí lo tenemos vale vamos a marcar bien los pliegues para que lo podamos cerrar bien y que nos queden bolsos así lo tenemos veis pues esto es un fotofolio vamos a marcar aquí ojo que rabia que me haya quedado esto justo en este bordecito pero bueno con un papel se tapará vale que vamos a hacer ahora porque no tengo ni pajolera idea o sea no lo he pensado y tengo que innovar vale pues nada vamos a ver lo voy a hacer con vosotros vamos a coger cartulinas blancas y a ver que vamos a hacer ahora os digo ay no os he dicho las medidas de los papeles decorados vale 21 piezas y otro de 9 y medio por los 21 y medio y ahora con esta voy a hacer a ver con una cartulina de a 4 voy a marcar un centímetro lo voy a doblar vale por eso os he dicho que no pongáis papel decorado porque ahora al poner todas las pestañas pues me va a tocar poner un papel encima pero bueno no pasa nada cuando no se planean las cosas pues a veces no saben bien vale pues vais a necesitar una pieza que os mida ya me tengo que ir vale Manu por nada suerte 21 por 21 y medio vale el alto siempre va a ser 21 y medio en la parte que mide 21 no plegamos bueno tampoco voy a meter mucha cosa o sea va a ser pues para yo que sé para fotos de por ejemplo imaginaos un fin de semana que os va a ir bueno que ahora no procede pero bueno que cuando podamos salir pues el fin de semana que sale si quieres poner aquí las fotos de ese fin de semana o sea que un fotofolio no es para ponerlo súper súper gordito vale pues lo ajusto aquí vosotros lo que podéis hacer vale no pongáis esta estructura la pegáis al cartón vale y una vez ya que ya lo tengamos todo montado lo forral pero bueno no pasa nada así que tenemos esta pestaña aquí ahora vamos a cortar otra igual a ver esta que tengo aquí cortada si me vale este además tiene otro color no sé por qué debe de ser de otra vale voy a cortar otra igual que hemos dicho que era de 21 y medio por 21 no si no mal recuerdo no 21 y medio si por 21 con el centímetro vale pues 21 y medio y donde miden los 20 los 20 a ver Sonia donde miden los 21 plegamos un centímetro hoy de todas maneras este que no estoy oye no me lo tengáis en cuenta que es que no he dormido mucho hijo la verdad que no me entero ni yo por favor mira que los fotofolios son súper sencillos de verdad hacer vale esto lo vamos a poner aquí así que vamos a pegar un fotofolio súper sencillo de hacer se trata de pegar solapitas como queráis vale entonces esta la pego aquí ahí aquí galletas de lo que tengáis en casa os sirve perfectamente vale llora porque me quedara un poquito más consistente vale pues aquí he puesto esto ahora voy a poner estas aquí porque como nos sobran pues vamos a poner aquí dos solapitas entonces el trozo que nos ha sobrado en la parte más ancha vamos a plegar un centímetro y así vamos aprovechando todos los restitos veis nos queda ahí justo y este vamos a plegar igual un centímetro yo ahora en fase dos voy a la oficina un día a la semana el resto desde casa pero en fase tres en principio ya al cien por cien en oficina claro a Javi le pasará igual que en fase tres le tocará estar ya al cien por cien pero bueno que le vamos a hacer hay que trabajar vale vamos a borrar esto cortamos las esquinas vale ya he metido la pata otra vez vale me estoy dando cuenta perdonarme que os he dicho que hoy no es un buen día pero bueno se soluciona vale es que he cubierto el lomo entonces claro no hay que cubrir el lomo ahora os digo la medida exacta alguien lo está haciendo conmigo os lo hacéis después vale esto va a ser así pero no os preocupéis que esto se pueda arreglar en esta hoja vamos a plegar en el otro sentido un centímetro me estoy acordando de Esther que me dice jo es que tú no te equivocas y tal ay que no me equivoco Esther me estoy acordando ahora mismo fíjate si me equivoco vale pues vale vais a necesitar dos piezas que os midan 18 por los 21 y medio vale esto va a ir aquí es que claro ahora veo y digo yo creo que estoy tapando el lomo verde cartulina este trocito que estoy cortando tampoco es una pérdida muy grande eso es porque no has dormido si es que no he dormido es verdad yo me equivoco siempre por eso quiero hacer el álbum ti primero para no volveros locos a todos claro yo es que tampoco lo he planeado este entonces pues entre que no lo he planeado y que y que es verdad que no he dormido tengo un sueño no se puede trasnochar de verdad vale no pasa nada menos mal que me he dado cuenta antes de empezar a decorarlo y demás vale pues tenemos esto así y tenemos este lado así ahora vamos a hacer lo que hemos hecho lo que hemos dicho antes vale cogemos las dos solapitas y las pegamos aquí entonces nada tenéis que marcar así yo voy a cortar las dos a la vez yo me he quedado dormida y al de Polita no he llegado ay pobre no me extraña Yolanda si es que ayer estuvimos hasta las tantas madre mía yo luego encima me lié ahí a hablar con Javi y la verdad que yo creo que nos dio las tres y media y estábamos ahí todavía sin dormir vale pues yo no sé si poner las pestañas a este lado o ponerlas al otro yo creo que las voy a poner aquí así Yolanda mi amor no importa llevo súper tarde hola mayor buenos días no pasa nada se queda grabado así que no pasa nada vale pues esta la ponemos aquí arriba y esta la ponemos en la parte de abajo y así aprovechamos los restitos de cartulina que nos van quedando pues esto es un fotofolio tenéis que ir colocando piecitas sobre piecitas y así esta tenemos esta tenemos esto y esto que se abre hacia este lado vale que más podemos hacer pues cogemos otra cartulina pues yo me puse la serie cuando acabamos y me quedé hasta la serie madre mía Yolanda madre mía o sea estabas totalmente desvelada madre mía vale pues ahora voy a medir aquí y ahora os digo la medida a ver madre mía Yolanda con razón te has dormido con razón te has dormido vale en la parte este mide 17 x 20 x 21 vale entonces en la parte que mide los 21 vamos a plegar un centímetro veis se trata de ir colocando solapitas vale pues esta la voy a pegar justo aquí entonces fijar la capacidad que vamos a tener para poner fotos todo esto todo esto esto y esto vale que más voy a poner a ver me voy a ir a lo mejor luego coloco alguna cosa más por aquí me voy a ir ahora a la parte esta entonces vamos a coger otra cartulina y ahora os digo la medida primero lo hago a ver voy a hacer que mida todo así espero que tengáis todos un buen día pues muchas gracias Alicia eres un amor cariño vale la parte esta más larga plegamos un centímetro corto la esquina y doble y doble vale pues ahora esto lo sitúo aquí y le voy a hacer aquí una marquita y ahora os digo la pieza que he utilizado vale vais a necesitar una pieza de cartulina que mida 22,5 por un poquito menos de 17,5 vale vale esta la vamos a pegar aquí vale ahí como te puedo dar el enlace para el reloj de Alicia ah vale pues esto así vale entonces ahora vamos a hacer a ver con este trocito que nos ha sobrado yo como veis voy cuadrando este trocito que nos ha sobrado en la parte más estrecha vamos a plegar un centímetro ya lo encontré y lo compré lo compré que bien vale pues nada esto lo ponemos así y esta va a ir pegada aquí más o menos centrándola vale pues cuando acabemos este proyecto voy a empezar con la colección de Esther vale con la que ha sacado todavía no sé qué voy a hacer pero la voy a utilizar que me encanta vale esto sería así y a ver que puedo vale vamos a coger otra cartulina vale en la parte que mide los 29,7 vamos a plegar un centímetro sonia el otro día vi un accesorio que le pones a la regla como se llama a ver es verdad lo vi y no me no te pude contestar vale espera te lo enseño lo tiene mismo manualidades también vale es el accesorio este para que no te tuerzas ay es carajo lo tengo aquí me lo sacan nene lo tengo aquí debajo bueno vale pues vamos a hacer y lo vamos a a solapar no ese no otro pequeñito que hay que se pone en la regla vale ese tampoco pues a ver no ese tampoco tiene que ser una piecita así que se engancha a la regla ese te metes en el youtube de mimo manualidades y ahí se lo dices pues el accesorio que tiene sonia para la regla no ese tampoco si no me está sacando todo y no da con él ay que me parto buenos días Lola vale cariño no pasa nada como se queda grabado me pareció muy buena idea ese vamos es el único que te ha quedado por sacar no le tendrías que decir de que medidas tu regla entonces esto lo metes aquí y lo único que te coge un centímetro entonces tienes que cuando tú vas a poner así para estar recto si quieres marcar a 15 pues tienes que hacerlo a 16 porque esta piecita se come un centímetro ves y la puede sirve para la regla esta verde y para a ver cuál para una no me servía o sirve para la verde y para la rosa esta es un pelín un pelín un milímetro más estrecha pero claro es lo suficiente para que veis no engancha pues esto todo lo tiene mismo manualidades vale os metéis en el canal de youtube y en la cajita de información pues os ponéis en contacto con ella vale no os he dicho cuánto mide la pieza esta es 21 por 18 y medio y en la parte que mide los 18 y medio plegamos un centímetro y este va a ir aquí pobre Javi se va a duchar ahora ya el pobre se va a preparar pues ya sí cariño en cuando coma ese duche a ver pues lo ponemos aquí al borde pero lo cuadramos con la otra hoja vale porque es la misma altura ahí tenemos esto y esto así a ver cómo va quedando veis todavía tenemos un montón de hueco para seguir poniendo solapas así que vamos a seguir poniendo solapitas a ver a ver qué hago vamos a coger este restito que me ha quedado y le voy a poner aquí entonces voy a cortar ahí y este trocito en la parte más estrecha le vamos a plegar un centímetro un centímetro sí vale luego lo miro vale y doy o este a lo mejor le pongo a ver aquí le voy a poner aquí arriba voy a estar creando capas sobre capas y como hemos dejado un lomo de tres centímetros pues la verdad que tiene bastante capacidad veis vosotros vais mirando cuando lo cerráis veis que todavía fijaos podríamos meter un montón de fijaos lo que llevamos un montón de solapitas más así que vamos a meter más cositas a ver dónde aquí ya tenemos esto esto pues aquí voy a poner otra que salga de abajo hacia arriba así que vale vale a ver que he dicho ya se me ha olvidado aquí va a poner una de abajo hacia arriba pues nada es medir el ancho os dejo tengo que salir vale gracias muchas gracias muchas gracias por haber estado cariño voy a cortar y en la parte más estrecha o sea la parte más ancha que diga vamos a plegar un centímetro Raquel Carballo en mi tienda de arte hay una que es de de Mickey no sé si es lo que buscas ¿de qué estáis hablando? vale pues esta la vamos a poner aquí vale pues nada vais a necesitar otra piecita que mida 21 por 17 Sonia lo voy a intentar hacer porque me está gustando mucho si la verdad que luego cuando lo tengamos decorado va a quedar súper precioso la verdad que los fotofolios son muy son muy chulos y muy sencillos de hacer porque es crear capas sobre capas que no tiene más y que puedes crear ya solo en esta L vamos en esto que tenemos así más aquí 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 fijaos esto por aquí o sea que que la verdad que tela vale pues voy a coger otra cartulina y vamos vamos a a ver a poner una que vaya aquí entonces a ver si así no así la aprovecho yo creo que más bueno no la voy a poner así así que voy a marcar Raquel Raquel preguntaba si sabíamos una colección Disney para niño ah si claro la de Mickey es verdad Ricardo yo la tengo para hacer el álbum todavía de Disney que todavía no lo he hecho es que no me da la vida de verdad le tengo pendiente de hacer también hola Mari Guillén buenos días vale volamos esta va a ir aquí vale y vale y esta la voy a plegar tenemos la pestaña aquí pues la vamos a plegar un poquito para hacer algo distinto a 11 centímetros por ejemplo con la pestaña doblada así y lo pegamos ahí Ricardo que majo es que te lo busca eres un amor Ricardo vale lo pegamos ahí y ahora ya redondearemos las esquinas y todo lo que tengamos que hacer vale veis a ver lo voy a pegar un pelín más para allá porque si no se me sale que se había cortado y yo aquí haciendo esto sola vale voy a mirar que no sobresalga vale ya no me sobresale por ahí así que ahí lo dejo vale esta pieza os mide 29 y medio por un poquito menos de 17 vale que no no se os salga por aquí gracias mi vida eres un cielo Ricardo pues ya miro ahora porque el otro día estaban agotadas si Ricardo la verdad que siempre está pendiente de todos y de todas vale aquí tenemos esto esto levantamos y tenemos esto voy a coger este trocito que nos ha sobrado antes y en la parte más estrecha vamos a plegar un centímetro cortamos esquinas y esto esto lo voy a pegar aquí en este ladito gracias es un amor tú si quieres un amor Ricardo que siempre estás pendiente de todos de todos nosotros yo estoy super feliz yo estoy super feliz de verdad de haberos conocido a todos ya os dije ayer que era lo único positivo que había sacado de este confinamiento vamos una de las cosas positivas vale lo voy a meter un poquito más para adentro siempre os tenéis que fijar vale que esto os quede alineado que no se os vea por fuera para que os quede bien entonces esto lo tendríamos así veis y así aprovechamos los trocitos de cartulina que nos van quedando vale voy a coger otra cartulina y voy a hacer lo mismo así que voy a marcar que se solape un poquito un amor de hombre sí la verdad que sí estoy totalmente de acuerdo vale y aquí vamos a marcar un centímetro hola Sonia de que gramaje es la cartulina que estás utilizando de 250 gramos yo siempre utilizo la de 250 gramos para lo que son las estructuras porque me parece que luego las esquinas no se doblan pero las podéis utilizar hasta de 180 vale vale pues pegamos vale acordaros de alinear y también tenéis que alinear con esta vale alineamos que no se nos vea ahí vale entonces tendríamos esto veis así 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 se abre por aquí se abre por aquí vale pues yo creo que ya así lo tendríamos no voy a meterle ya más porque luego también tener en cuenta que hay que meterle fotos vale todavía tenemos bastante espacio pero ya pero ya así lo dejaríamos para mañana decorar y poner imanes cortar esquinas y demás vale entonces hoy hemos que es la estructura interior también entonces mañana ya nos ponemos con los papeles a decorar acordaros vamos a utilizar la gama de colores esta vale que le va a ir bien con la colección que van a ser los azules así de rayitas topitos y los rosas vale igual de rayas y topitos y es lo que con esta vamos a combinar lo que es la colección mirad más sobra este trocito de cartulina y como no le quiero dejar aquí le voy a cortar un filetito lo que es nada menos de medio centímetro y en la parte más estrecha vamos a marcar un centímetro veis y así os vais quitando los trocitos de cartulina que tenéis a mi la verdad que me ha sobrado super poco super poca super pocos trozos de cartulina entonces este le voy a poner aquí no lo peguéis muy arriba de aquí vale para que no os moleste luego y no os tropiece hola buen día para todos besos y saludos desde Argentina hola Verónica muy buenos días y besitos Argentina venga y con esto ya finalizamos por hoy que ya está bien ¿verdad? vale guay hola tesoro he estado mal y por eso ni te he saludado miles de besos hola Loli ¿por qué estás mal? polín pues vaya los imanes que no falten es verdad Yolanda imagínate la cantidad de imanes que va va a suponer cerrar todo esto fijaos que bonito queda la verdad que está chuli lo que no sé qué tipo de cierre le voy a hacer pero bueno lo tengo que pensar vale voy a dar la vuelta a la cámara aquí se ha pintado un poquito ¿veis? por eso os decía que no pongáis el papel decorado podéis poner si queréis uno que os cubra hasta aquí por ejemplo ¿vale? para que os coja el lomo y otro que os cubra lo que es un poquito más del trocito del lomo y luego ya ponéis el papel decorado encima ¿vale? yo pondré el mismo me imprimiré otra vez el de rayitas y le colocaré encima pero bueno no pasa nada a ver esto como lo habíamos puesto era así así y así y de momento lo voy a cerrar con una pinzita ahí voy a dar la vuelta a la cámara bueno que se me me quedan grandes las camisetas como he perdido peso me quedan los folios son bastante bastante cookies fijaos todavía podríamos poner muchísimas más solapas ¿vale? pero bueno no vamos a cargarlo tampoco tanto ¿qué imaginación tienes Sonia? ¿qué bien te queda todo? muchas gracias Rosa qué cosas más bonitas me decís ay Loli la espalda y la fibromialgia yo la espalda igual yo tengo esto súper cargada y me duele un montón siempre estoy con la espalda así que te entiendo perfectamente mejorate Loli es horrible sí un dolor de espalda es horroroso pues mejorate esos dolores si es verdad que se puede hacer la estructura con cartón María José con cartón de cuánto gramaje sí lo puedes hacer claro yo he utilizado este finito porque bueno no sé pero vamos que lo podéis hacer claro con cartón con el cartón que queráis sí sí es como un álbum ¿vale? igual que lo he hecho yo con el de un milímetro lo podéis poner en el gramaje que queráis Corina chau Sonia me alegra verte bien besitos a todos hasta luego Corina muchísimas gracias cartulina blanca ¿os vas a poner colección cambalaya? sí vamos a utilizar la colección cambalaya vamos a utilizar los básicos azules claritos de Nuria Scrapantips y los rosas vintage ¿vale? que yo creo que le pueden ir muy bien a la colección este este fotofolio es contundente me lo imaginaba más fino está muy bien sí sí es que al final tiene muchísima capacidad para fotos incluso de 10 por 15 fijaos todas las fotos que os entran está súper bien a mí los fotofolios la verdad que me gustan muchísimo y como bueno tampoco es que haya hecho muchos en el canal me apetecía hacer uno por cambiar y no hacer siempre álbum así que nada bueno chicos me despido de vosotros con todo el cariño del mundo ¿vale? porque es que Javi va a comer y voy a estar un ratito con él antes de que se vaya que nada ya va a comer y se va entonces pues nada que nos vemos mañana a las 12 y nada lo decoramos que va a quedar súper chulo ¿vale? me haré uno me encanta la estructura jo pues me alegro un montón ve a wiki está genial esperanza agur besito Ricardo hasta mañana Juani Verónica Sonia mañana asomo un momento vale leigen cariño muchísimas gracias no puedo quedarme salud para todos bonito trabajo ya lo veré vale Mariguillén muchísimos besos hasta mañana Sandra Luisa Mercedes Beawiki Raquel muchas gracias a todos y muchos besitos que tengáis un feliz martes ¿vale? nos vemos mañana hasta luego